La Secretaría de Protección Civil Estatal solicitó al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México la implementación del Plan DN-III con motivo de la emergencia en al menos 20 municipios ubicados en la cuenca del río Papaloapan, donde se estima serían 20.000 los afectados. El Ejecutivo Estatal resaltó que solicitará la declaratoria de emergencia para los municipios afectados para que se pueda paliar las afectaciones a cultivos y viviendas por los fenómenos naturales. De acuerdo con datos aportados durante la sesión del Comando Unificado del Consejo de Protección Civil, la tormenta tropical Frank y el paso de la onda tropical número 20 por territorio veracruzano hacen necesaria la instalación de al menos 12 albergues para atender a la población damnificada. El Centro Estatal de Estudios del Clima informó que continúan en ascenso los niveles de las presas de Cerro de Oro y Temazcal en Oaxaca y se pronostica la permanencia de las lluvias durante los próximos días, por lo que los daños en comunidades de la cuenca del Papaloapan podrían incrementarse. Las afectaciones principalmente se reportan en los municipios de Azueta, Amatitlán, Santiago Tuxtla, Cozamaluapan, Tlacotalpan, Acula, Chacaltianguis, Isla, Ixmatlahuacán y Carlos Acarillo, donde se registran daños en plantaciones de maíz, arroz y caña de azúcar. Reporto para Veracruzanos.info, Susana Córdoba. ¡Gracias!